¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es que está genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Margaretto Chan! ¡Viene a Margaretto! ¡Ahora sí! Vamos con dos personajes ¡Ahora sí! La millina más hermosa, por favor Cumpleaños 20 de enero Tipo Sangre A, 1961 Pasatiempos, elaboración de dulces, música clásica Y Tiro al plato La habilidad especial, encanto, violín y tiro Comida favorita, el chocolate Vaya... Palabra favorita, perseverar en las intenciones iniciales Tema favorito, bueno... Por cierto, favorita, lengua extranjera y matemáticas ¡Ah, milita, Margaretto! ¡Suscríbete! ¿Cómo? Vale, el nivel favorito, el lobo y el tiburón Vale, una chica que vino a estudiar a Japón Desde la lejana Austria En septiembre, ingresó a una escuela internacional japonesa Y apareció en el Lovefly A participó Aprovechando esa etapa Se transfirió a la escuela secundaria femenina Yui Gaoka en abril Aunque tiene un excelente sentido la música Y una maravillosa voz para cantar Tiene un espíritu Demasiado competitivo Y a veces choca con quienes la rodean ¿Por qué tengo que presentarme aquí? Bueno, te diré algo especial Mi nombre es Viera Margareto A mí me dijeron que era una genio Del canto desde pequeña Y Liela también es un encanto en vivo Es solo un punto pasajero Pero como voy a continuar con mis actividades Como Skool Idol Estoy decidida a impresionar a todos los que me escuchen Entonces, si tú también estás conmovido ¡Házmelo saber! Por supuesto Estoy segura de que quedarás impresionada Guay, ya me enamoró señores Ya me vine, ya Como me encanta mi Margareto, señores A mí no me discuta la Margareto, me encanta Mira Mi reino no, pero... Lo de verano, señores Y el traje... Es que el traje... Mira eso Mira eso Mira eso Es que los vestidos son geniales De verdad, me encantan Tomori Tomori Perdón, Tomari 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 Onizuka La hermana De la Oninatsu De Natsuki Natsumi, perdón No sé qué es la costumbre La Seiyoshi no me acordaba quién era Aquí sí no me acuerdo Que se me olvidó Aquí sí se me olvidó el nombre de la Seiyo No me acuerdo Tomari quién era Sakura Ah, Sakura Sakakura Bueno, pero ya que sabemos Que no lo sabía O sea, es la única que no me sabía, la verdad La verdad, Margareto ya lo sabía que era la Yuvina Cumpleaños 28 de diciembre Tipo de sangre B 1.063 Más que la Oninatsu Pasatiempo Juego de rompecabezas Habilidad especial Organización Gestión de horarios Y cálculo mental Es súper lista Literal, todo con toda su hermana Y encima ella es la mayor Que es lo peor de todo Comida favorita La batata asada Palabra favorita Los sueños No hacen Que se me hinche el estómago Una inversora de negocios Asignatura favorita Geografía Y estadísticas Un animal favorito La medusa Ah, por cierto, Margareto es una mariposa Si no fuera de memoria Mira, es justo Mariposa Tomari es una medusa justamente La hermana medidor De Natsumi Onitsuka Siempre Trató de actuar De manera eficiente Y odio Las cosas inútiles Suele analizar las cosas Con dureza Y a veces Mira con fialdad Las cosas que son difíciles de realizar Como los sueños Y las esperanzas Por otro lado Ama a su hermana mayor Natsumi Todo bien, ¿no? Sí Y muestra interés En las actividades Con las que Natsumi Está obsesionada No soy buena Des prediciendo cosas Así que seré breve Encantado de conocerlos a todos Mi nombre es Tomari Onitsuka Una nueva miembro de Liela En lo que soy buena Es en la eficiencia Y en lo que soy mala Es en la irracional En ser irracional Tanto Perdón, ahora que se me Que me he convertido en miembro de Liela Me gustaría aumentar nuestra sinergia Con los miembros Y mi hermana Para poder comprometerme Con las expectativas de todos Con todo Con las expectativas de todas Como Skuridot Así que por favor No mires tan fijamente Se pone nerviosa Encima va con la hermana No, no Si va con la hermana No me voy 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 con la hermana No tiene cojones Mira la... A ver, no he visto la primera Normal Tomari Ya será aquí una Tomari Más contenta Más animada Una Tomari más atrevida Es que me puto Encanta la ropa Es que me puto Encanta la ropa De verdad Es que es God Lo de esta temporada Ha sido God Vale, pues venga Vamos con los capítulos A hacer un resumencito Rápido Antes de ir al avance Es que la introducción, no? Ah, esto es nuevo, vale La introducción de la tercera temporada Escuela secundaria privada Para chicas de Yugaoka Vale La escuela de Idols de Liela Comienza su tercer año Para Canon En Shibuya Y las dos estudiantes de primera generación Es su último año de vida En la escuela secundaria Incluso En el techo de la escuela Donde podían escuchar mi voz Lo más fuerte que podía El camino arbolado que corrí Con todas mis fuerzas Antes de que todo se convierta en un recuerdo Hagamos una promesa Las cinco Dimos un paso delante Las nueve De nosotras Hicimos realidad nuestros sueños Y las once Que son las once personas Y las once de nosotras Unidas Una historia Que todos puedan hacer realidad Volar Nuestro amor Vive Nuestro love life ¡Señores! Esto es cine A ver No puede mentir El opening Está increíble Es el mejor De todas las temporadas Y el ending Mejor la letra Esto lo hablaré en el siguiente capítulo De idol master Que no lo he profundizado tanto Aquí en love life Las letras Son muy sentimentales El opening es muy sentimental El ending es muy sentimental De verdad Esta temporada Me lo voy a llorar Al final Pero con ganas Pero con ganas Porque va a ser muy sentimental ¿A que si me queda el Cocuchan? Te lo estoy peinando ¿Vale? Hostia Es que va a ser muy sentimental Por la letra Que está traducida Es sentimentalísimo Amigo Lo que viene En fin El primer capítulo Como sabéis Supuestamente Nuestra querida Canon Se va a ir para Austria Y Margareto también Pero sorpresa Sorpresa La directora nos acaba llamando Acaba diciendo Que se quede Que la madre de Margareto Acaba diciendo Que se quede ahí Que hasta que no demuestre Que puede ser Bueno y tal Que se quede aprendiendo de Canon Y Canon Tú te vas a quedar ahí Para que enseñes a mi hija Así que no te vienes de aquí Te quedas con ella Le enseñas En el que viene te vas a Austria Con cara de coño Que yo me he despedido ¿Ahora que cojones hago? Pues claro pues Intenta evitarla Hasta que luego Confrontándolas a todas Bueno primero a A nuestra querida A nuestra querida Joder se me he olvidado A Chichan A Chisato Acaba diciendo De los motivos Porque la que se ha quedado Y tal Lo que quieren hacer Y el día siguiente Le cuentan al resto de miembros de Liela A lo cual nos afrontan Canon No va a volver a Liela Y va a ayudar a Margareto A que haga su sueño realidad Que Margareto de hecho Se ha puesto Se ha propuesto a hacer Un Un Joder Un club de idols A lo cual pues están flipando Y es que nada Tiene que cumplir el sueño Y obviamente Canon tiene su plan De que Sin ellas Liela sin Canon Tiene que mejorar aparte Y ahora Canon Tiene que hacer mejor A Margareto Y esa competitividad Que siempre se nos habla En las idols Y siempre se habla Nos hará crecer a ambas Para que se potencie a dos Y cuando llegue el momento Se junte Tomacanote Tomacanote Nombre de Tomari Canon Y Margareto Y Tiene un objetivo Puedan Puedan Pasar siete rotas Al final lo van consiguiendo Pero acaban haciendo el baile Porque no llegaron Llegaron a ocho mil o nueve mil Visualizaciones Y no aumentaban más y más Y pues ahí se quedaron Pero Canon San Margareto y Tomari Querían dejarlo Pero Canon las motiva Las incita para que hagan el baile Lo acaban haciendo Lo acaban haciendo Y el baile fue genial Esa mezcla De inglés Tomari el inglés Lo puto domina Y se nota genial O sea se nota Es como cuando canta Nuestra Sid Woman En Iigasaki Igual que el inglés Parece que Lo lleva internado adentro Se nota normal No el inglés así Medio así Medio Medio desentonado No desentonado Pero que se nota que El inglés no es tu dominio En cambio aquí Se nota en Tomari Que lleva el inglés perfecto Pues se nota en un huevo Margareto igual Se nota en un huevo Con Margareto Con Canon no tanto Pero con Margareto Y sobre todo Tomari Estuvo genial La canción fue hermosísima Los vestidos Bueno más que ponerlos Están aquí Están geniales Los vestidos que se diseñaron Las tres Que eran de Tomari Y todas emocionadas Y es que salió genial De verdad De hecho aquí En este capítulo Es cuando le acaban preguntando Bueno Se inscribe Tomari En el grupo En el nuevo grupo De idols De Margareto Oninatsu Niega que es su hermana Porque le acaban diciendo Su nombre Y pues si Es el apellido más que nada Y se acaba presentando a Tomari De que va a demostrar Que esto es una tontería Y que no Tiene que ser aquí Su hermana Gásicamente Se ha obsesionado Su hermana Se ha obsesionado Oninatsu Nostra Natsumi Se ha obsesionado con esto En vez de con el dinero Como estaba ella Que de hecho Nos acaban contando a Oninatsu De que su hermana Tomari Es mucho más obsesiva Con el dinero De lo que era ella Así que nada Al final repito Sabe bien el live Pero no acaban pasando Entonces el capítulo Obviamente toca ahora Si a Liela Le tiene que presentar En la canción En que ella si Participa en el concurso Y pues lo que tiene idea Chisato es Que no se le ocurre Que hacer Pero quiere hacer una Alguien que sea el centro Alguien nuevo Que sea el centro Obviamente La tercera no quieren que sea Quiere que sea alguien Desde segundo Con lo cual acaba poniendo A Shiki Que es la que más deslumbraría Pero Shiki Aquí se raya Pero vemos que Shiki es como Un ermitaño No quiere saber nada de la vida Ni de nadie Ni nada Y pues nada Al final se acaba rayando Me intento animarla Como que si Como que no Al final se acaba escapando Shiki Se vuelve a deprimir Como al principio En la segunda temporada Que no quiere saber nada de idols Pero Mei acaba ilumbrándole ese camino Con lo cual pues Todo gracias a Shisato También En parte Porque Shisato tampoco sabe Cómo hacer Resolver este problema Como hacía Kanon Pero una de esas que va a ver Que está Margarito ahí y tal Con Kanon discutiendo Pues dice que quiere ver Esos nuevos colores Y expresando esa conjuntividad Como en plan No solo Nosotras tres Sino cuando se una Que medio lo insinúa El objetivo de Kanon De mezclarlas a todas Con tomar incluida Para esa nueva Liela Así que veremos Así que veremos Que nos sale la cosa Así que nada Al final después de Toda esa variedad de colores Que ve Shisato Se acaba diciendo también A la misma Mei Y Mei se acaba ahí Incitando a Shiki Y al final Shiki y Mei Van a ir juntos de la mano Su proposición de Mei Las novias Acaba diciendo De que Tú serás el centro Pero yo te taparé Para que no seas todo el rato La luz Y no te deslumbres Osea no te marés Que yo sea tu Tu Yo vaya con el centro contigo Y así De Osea Entre que tú deslumbras Yo te tapo para que no te deslumbre tanto Pues así Y nada La canción hermosísima Los vestidos también Es que los vestidos Cada vestido es tan genial De cada capítulo señores La canción salió genial Muy bonita Y al final Shiki se nos desmaya Y casi le come la boca a Mei No es coña Casi se la come Y la besa Y le mete lengua Y nada Al final Pues eso fue el capítulo número 3 Que estuvo genial De hecho Canon les incita A Margareto Y a Tomari De ir al concierto Y de hecho Ven las Con Canon El concierto Y Margareto dice Nos vamos a enseñar Ya Osea Canon Ha hecho Motivar a Margareto Y a Tomari también A las dos Es que Como se nota que Canon Es una Es una gran líder Como se nota gente Como se nota Así que nada El capítulo acabo así Con toda la gana me quedé Y dije Hostia puta Y el ending señores El ending El ending señores El ending está God Mira Le da el control S Si sale algo Es que le da el control S Vale Que me he equivocado Está God Osea es que Uff Uff Es que no tengo palabras Se viene Pero increíble lo que se viene esta temporada Así que vamos a disfrutarlo Comentamos y analizamos que nos salva el capítulo del domingo Aunque el capítulo sale como tal El lunes por la noche Alias martes por la madrugada Pero El domingo sale el capítulo ¿Vale? Porque no os rayáis Así que disfrutadlo lo comentamos Y analizamos que nos sale el capítulo ¿Vale? 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 El siguiente capítulo Tiene bastante pinta de que va a estar centrada en las hermanas Oninatsu No Onitsuka Coño es que la costumbre llamar Oninatsu ¿Vale gente? No es mi culpa Ya es el meme de Oninatsu No es mi culpa Se me ha implementado ese meme No es mi culpa Costumbre Mirad Es que están aquí juntas y todo Mirad A los pies de canon Indirecta No lo que sea Las novias juntas Las otras novias juntas Por cierto la hija está aquí También te digo ¿Vale? Pues vamos con ello Vale Para empezar vamos aquí a Tomari La vemos aquí en los ensayos Con Nuestro Oninatsu Próximo episodio No Rainbow No hay lluvia No hay arcoiris Mei con Chiki Y aparece alguien que va a ir a Tomari Están todas reunidas Y vamos aquí a Tomari en su casa Parece Con Kano y Margareto Y Tomari entrando en su cuarto Tiene pinta Está en casa de Oninatsu Y vamos aquí a Oninatsu con Tomari Que algo Se están viendo la altura Parece ser Tiene pinta la altura Y se apega una hostia Este... Nuestro Oninatsu Y Tomari intentando frenarla A ver Incito Y expreso Y expreso Claramente De que obviamente Tiene una obsesión Tomari Con su hermana Oninatsu Vale Que conste Que se note Y lo recalco Porque me vais a preguntar Pero por qué No sé qué No sé cuánto Porque está obsesión con su hermana Es una siscona Tiene pinta la Tiene pinta la Entendido Es que la hostia que se pega Al Inatsu Me descojona Y la acaba de tomar Y es que Tomari La ha visto seria Y concentrada Que parece que no se reía nunca En su vida Y de repente Se pega la hostia Ah es verdad He chisato con el pelo planchao Oh Dios ME PUTO ENCANTÓ VER A CHISATO CON EL PELO PLANCHADO, ES VERDAD, MIRALAS, QUE SE VAN A COMER LAS BOCAS, SEÑORES EL MEME VOLVIÓ, Y POGA COSA MÁS, AH, Y EL ANIMALITO, ESTO ME GUSTO, ESO QUE LE GUSTO A AREN A POCO MÁS QUE DECIR, GENTE, SABE, ES QUE NO HAY NADA MÁS, Y NI YO ELA CON EL CULASO QUE ME VIVA MARGARETO, QUE ES QUE ESTÁ PRA COMER A ESE PERRO Y PUES NADA MÁS, GENTE, YO CREO QUE NADA MÁS, ES QUE NI ME PONEN EL BESO, TENÍAN QUE EL PUESTO AH, Y MARGARETO, ESTE ES ONROJADISIMA CUANDO LA ELOGIA, NA, AMA UNA REINONA, EH, POCA COSA MÁS, GENTE, POCA COSA MÁS, SE VIENE MUY FUERTE TEMPORADAS, SHENICOL SE VIENE FUERTE, PREPAREN SUS CULOS, NO DIGO MÁS, ASI QUE NADA MÁS QUE DECIR, YO QUE LO DEJO Y VEREMOS EL CAPÍTULO DEL DOMINGO, QUE SALDRÁ EL MARTES, ALE, HASTA LA PRÓXIMA GENERAL GENERAL Mid Spencer Y Gracias.